Argentina, Daniel Alassia trae la información del momento, dale. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lagarto. Conversación de sordos. Tema EPEC. López, el ministro, pidió diálogo y Suárez le apuntó al manejo político de la empresa. El ministro dijo que el convenio colectivo tiene 43 años y que debe ser cambiado. El gremialista negó cualquier negociación. Cuestionó la incidencia política en la empresa. Segundo título. Tiene que irse. Legisladoras de la oposición afirman que Leyva debió apartarse y piden ver al fiscal general. El juezista Juan Pablo Quintero señaló que es sumbradero escándalo y de una agravidad institucional enorme el nombramiento de la persona, el tema que se trató ayer. Seguimos. No será Lázaro ni Lópezito, pero procesaron a una diputada oficialista por lavado de dinero. El desafuero de la chaqueña Aida Ayala debe ser votado hoy por el Congreso. La jueza federal, que se llama Zunilda Nirenperger, dispuso también un embargo de los bienes de Ayala y del resto de los procesados. Otro título. El alumbrado suma quejas en la web. La mitad de los reclamos en el sitio reporta ciudad es por infraestructura y servicios. La red Nuestra Córdoba, creadora del portal, presentará un informe al municipio para ayudar. Una plaza oscura, lámparas apagadas, canteros sin árboles. Son detalles de este mapeo que después se presenta a las autoridades municipales. Seguimos. La adicción a los videojuegos preocupa en las escuelas. Atención. En 13 de 73 colegios visitados por la Secretaría de Adicciones, los juegos en línea causan problemas en los estudiantes. Los excesos arrancan a los 12 años y son más frecuentes en el interior, según este informe. Otro título. Fueron muchos. Multaron a más de mil conductores por exceso de velocidad. Exceso de velocidad en las rutas. Las infracciones fueron detectadas al fin de semana largo en Córdoba. 292 faltas por sobrepaso indebido y 110 ebrios en el volante. Otro título. El drama de Río Cuarto. Quedó libre la embarazada que mató un motociclista y huyó. A tres días del choque fatal, la mujer se presentó ante la justicia de esa ciudad. La policía ya le había secuestrado el auto. Quedó imputada por homicidio culposo, agravado, pero no irá a prisión, además por su condición de embarazada. Fuerte amenaza. Pablo Moyano amenazó con copiar la protesta de los camioneros de Brasil que paralizan ese país. Van a reclamar un 27% de suelga de camioneros en Brasil. Brasil ya lleva ocho días y provoca, entre otras cosas, severo desabastecimiento. ¿Otro título más? ¿No? Ya está. Listo. Ya está. Es el último. Bueno, muy bien. Gracias, Daniel. Me guardé algunos para después. Muy bien. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Muy bien.